Uy, qué error de un tití, le deja el balón a Kevin Gameiro, Gameiro para Maxi adentro del área, perfil derecho, busca el disparo cruzado. Se queda media camino entre el remate y centro, la caza Gallap antes de salir, la saca al centro, la peina Piqué, la peina Alba, le cae a Maxi, Maxi le pega y un rechazo, gol. Gol, 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 gol. Gol. ¡Gol del Uruguayo de Mestalla! El balón recorrió de lado a lado el área del Barça, incapaz ninguno de los defensores de sacarlo con claridad, de despejarlo, de ganarlo. Lo aprovechó el Valencia, primero con el centro chute Maxi, la caza Gallá, la pone en la cueva, la peina mal Piqué, la peina mal Alba, la caza Maxi, el balón golpea en Jordi Alba, despista al Pulpo Ter Stegen, ya era imposible incluso para él. Y el balón acaba en el fondo de la red, marca el Valencia, que lo mereció en la primera mitad, que encuentra el premio del gol, nada más arrancar la segunda, muchos deberes para el Barça de Setién, penalizada su falta de profundidad y dominio en las áreas. Por el gol de Maxi Gómez, tres segunda parte, cae el líder en Mestalla, Valencia, uno Maxi, Barça cero. Y así solo Ter Stegen remata Maxi Gómez. Y de repente, gol. ¡Gol! ¡Del Valencia! ¡De nuevo el Uruguayo de Mestalla! ¡Quién sabe ya si para Fini quitar el triunfo Che! ¡Tantos años después ante el Barça lo puede celebrar el valencianismo aprovechando una jugada con qué facilidad, con qué tranquilidad movió el balón el Valencia hasta que se lo hizo llegar prácticamente sin oposición! ¡Todo parte del saque lateral! ¡Se vence fácilmente un tití! ¡No encima piqué! ¡Sergi Roberto olvida la espalda! ¡Ahí se instala Maxi para recibir solo! ¡Agradecer la asistencia y darle un pase a la red! ¡Lejos del alcance de Ter Stegen! ¡Premio para el Valencia! ¡Justo cuando mejor parecía estar el Barça! ¡32 y medio! ¡Segunda parte! ¡Celebra Mestalla! ¡Que mucho tiempo después! ¡Parece que esta vez sí! ¡Le va a ganar al Barça! ¡Ca el líder en Valencia! ¡Ca el líder en Mestalla! ¡33! ¡Segunda parte! ¡Maxi! ¡Maxi! ¡Para el Valencia 2! ¡Barsa 0!